¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes o, bueno, buenas noches, dependiendo de la hora en que veas este o escuches este vídeo, que a la vez también se sale en podcast. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en Marketing y hoy hablaremos sobre tendencias, según los últimos expertos que afirman y corroboran algunas de ellas, que van a ocurrir en el Marketing Business to Business, el Marketing B2B, B2B, en el año 2022. Ya a finales de este 2021 ya se notan algunas de ellas, ¿no? La primera de todas, según confluyen todos, es optimización para nuevos tipos de búsqueda, del estilo de imágenes, voz, vídeo, audio, para capturar el tráfico. Bueno, la verdad es que llevamos ya unos cinco años, que esto es tendencia, pero muchas veces me preguntan mis clientes, oye, y al final, si yo hablo en un podcast o si yo hablo en un vídeo de YouTube, eso, ¿Google oye las palabras que yo digo y las posiciona? Bueno, vamos a decir que sí y no. De momento, esa es la tendencia, que cuanto más hables y más vídeo hagas, de todas maneras, muchísimo mejor para el posicionamiento, puesto que es contenido relevante que se consume mucho más hoy que la letra escrita, aunque pese. El segundo punto también es la terna alternativa, o sea, esos que siempre están a punto de, y está en el éxito cada año, cada año, cada año, pero nunca acaba de explotar. Son los chatbots. Los chatbots van a ser una tendencia a marketing B2B, la inteligencia artificial, las conversaciones programadas y con inteligencia artificial que van a permitir que cuando alguien se acerca a tu web o a tu sitio donde quieras que aterrice, establezca una conversación preprogramada que te segmente al cliente y que le vaya siguiendo un poco la conversación para capturar datos, segmentar al cliente y, en su caso, pasar a un humano, si cabe el momento de la programación, para que consiga mantener esa conversación. Los chatbots es el evento que sigue siendo una tendencia al alza y que esperemos que algún día las empresas lo usen. Lleva cinco años en ello. Posiblemente, el tercer punto que está en tendencia a marketing B2B es la vuelta a la normalidad. Después de una pandemia que nos hemos vuelto todos con cara de pantalla, con los Zoom, los Meet, etcétera, etcétera, conceptos que antes apenas se usaban y ahora ya son el día a día de nuestro pan. Con lo cual, el pan nuestro de cada día quería decir, con lo cual, los eventos en persona, el networking, el ir a un evento, el saludar, eventos profesionales me refiero, seguirán siendo un evento, seguirá siendo un must en el marketing B2B. Tenemos ganas, después de este bicho, de abrazarnos, tomar un gin tonic, ver a un montón de gente de un sector en un networking físico. Tenía un jefe que decía que vale más un café caliente que cuatro faxes fríos. En este caso, los faxes ya han desaparecido, pero el café caliente sigue siendo muy potente. Y en los eventos one to one, en los cuales nos tocamos, nos abrazamos, vemos, hablamos, conversamos, escuchamos necesidades, vemos, ya te diré cosas algún día, ya te llamaré o nos quedamos la semana que viene, siguen siendo, desde luego vuelven otra vez a la palestra, la principal tendencia. Mi consejo es ir a eventos, hablar con gente, montar eventos, porque el encuentro físico volverá a ser un encuentro, por lo menos mucho más importante que este año de claustrofobia que nos ha tocado vivir. El cuarto punto es un must, el marketing de contenidos. No se entiende el marketing business to business, el marketing de empresa a empresa, sin hacer contenido sustancial y de alta calidad. No pensando en nuestro ombligo, no lo puede hacer el becario, lo tiene que hacer un técnico que sepa de qué habla, y sobre todo que sepa de qué pupa estamos hablando de su cliente. ¿Cuál va a ser la tendencia? Tono conversacional, o sea, investigar un poquito antes de escribir nada, contar historias, storytelling, en mi opinión sería volver a lo breve, pero que sea bueno, y la reutilización del contenido, o sea, un texto lo convertimos en podcast, lo convertimos en vídeo, pero es el mismo contenido en tres formatos diferentes. Pero sobre todo, vídeo, vídeo, vídeo. Y sobre todo, texto en el vídeo, porque cuando alguien lo ve no pone el altavoz, ni siquiera lleva los cascos y es muy posible que no llegue el mensaje. Vídeo, un formato corto y con texto, que se entienda. El quinto punto es el marketing de influencers para B2B. ¿Qué es el marketing de influencers? Bueno, básicamente, las dos tendencias que remarcaría serían, en linkedinpost.es puedes precisamente en ese newsletter enterarte de marketing B2B y de cómo funciona todo esto, pero la microinfluencia es una cosa y las influencers internos son otra. Para poner un ejemplo, he puesto el ejemplo de Miguel Bosé. O sea, si tú vendieras un producto como, por ejemplo, un programa informático, un software as a service para ingenieros informáticos, Miguel Bosé puede tener millones, la verdad es que no tengo ni idea, millones de seguidores, pero aunque tenga muchos seguidores, es un influencer, estamos de acuerdo, pero no es el influencer adecuado. Pero hay un montón de microinfluencers que a lo mejor si llegan a los trekkies, a los directores de IT que van a contratarte ese programa. Y igual tienen 500 seguidores o 1.000 seguidores. La microinfluencia en B2B es importantísima, puesto que vale la pena contactar con 10 o 20 microinfluencers y que generen contenido a nuestro favor. El otro influencer, y ya termino con las tendencias B2B de este 2022, es el influencer interno. En mi formación de linkedinutorial.es hablo siempre, que es fundamental que las empresas tengamos a nuestros trabajadores dentro del perfil de empresa y que cada uno de los perfiles de nuestros empleados comparta el contenido de la empresa en sus perfiles. Así conseguimos una mayor implicación y una mayor awareness o llamada de atención del mercado. Es que nos vean exponencialmente. ¿El influencer interno quién es? Pues esa persona, ese empleado, ese directivo, que además comparte la comunicación de tu empresa. El influencer interno forma parte de esa tendencia de los influencers que ha llegado para quedarse. No es una moda. Siempre habrá un tercero que influencia a un tercero. Bueno, esto es hasta hoy las tendencias que dicen que van a romper en marketing B2B en este próximo año. Si quieres saber más, mi nombre es Juanjo Amengual.es o, por supuesto, como te decía, en linkedinpost.es puedes seguir no solamente temas de LinkedIn, sino también de marketing business to business. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo y mucha venta. Hasta entonces. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. Linkedintutorial.es Con Juanjo Amengual.